Buenas amigos, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, seguimos adelante. Vamos a hablar de nuestra caldera Fagor Super Compact FEE. ¿Y de qué código? Vamos a hablar del código F3. ¿Qué nos está pasando con este código? Bueno, pues puede ser que tengamos deficiencia en el nivel o en la presión del agua, mejor dicho. Bueno, hemos purgado y ahora no hemos llenado. Pues abrir y ya sabéis que a partir de un bar ya se nos va a rearmar y se nos va a quitar el código. Lo suyo, como sabéis, es llenar en frío y poner a 1,5 bares de presión, ¿vale? Siempre en frío. Puede ser también que el sensor de presión no se esté fallando, que haya alguna obstrucción. Estas cosas es importante que las veamos, ¿vale amigos? Pero ya sabéis, este código F3 tiene que ver con deficiencia o defecto en la presión de agua, ¿vale? Chao.